El Plan de Obra Pública 2020 se presentará en la última sesión de Cabildo de este año que se celebrará en las instalaciones de la Asociación de Constructores. El municipio destacó que se busca contar con el Plan de Obra Pública 2020 ya aprobado por Cabildo antes de iniciar el próximo año. Aunado a lo anterior, Rivas mencionó que se trabaja en el Plan de Ordenamiento Territorial en respuesta a la petición de la sociedad, constructores e inversionistas de no inventar a Nuevo Laredo cada tres a seis años. Con este Plan de Ordenamiento Territorial, el presidente dijo se podrá otorgar una certeza a las y los inversionistas para que se establezcan en algún sector de la ciudad sin la incertidumbre de que con el paso de los años se desarrollen zonas habitacionales dentro del complejo industrial.